Carlo Ancelotti seguirá siendo el técnico del Real Madrid. El italiano extendió su contrato por dos años. Justo cuando los rumores apuntaban a que se iría a la selección de Brasil, Carleto zanjó las cosas quedándose en Madrid. Ahora vive una segunda etapa. Antes fue el técnico de la décima Copa de Europa cuando tomó al equipo en 2013 y venció en la final al Atlético de Madrid. En la segunda, que comenzó en 2021, conquistó la milagrosa Copa de los regresos imposibles cuando vencieron al Liverpool en la final. Mítico en la historia del Real Madrid, ha ganado 10 títulos con los blancos, entre ellos dos mundiales de clubes. Ha obtenido la Champions en cuatro ocasiones, siendo el técnico que más veces lo ha hecho, además de tener cuatro Supercopas de Europa. El entrenador con más victorias en Champions League con 118 y el único en el planeta en ganar las cinco ligas principales de Europa. España, Francia, Inglaterra, Italia y Alemania. Lejos de los rumores, su sitio tiene el epicentro en Madrid, con el club con el que se identifica más, además, claro está, del Milán. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.